Amigos, bienvenidos a El Repaso. Este es nuestro programa institucional en el que cada semana volvemos al Evangelio del domingo anterior. Ya sabes, la Iglesia en su sabiduría ha escogido estos textos, estos pasajes del Evangelio, sobre todo para los domingos, de manera que sean especial alimento, nutrición preciosa para nuestra fe, para nuestras almas. Pero es como un banquete demasiado abundante, y por eso, en este ejercicio del repaso, lo que hacemos es volver a esos textos, tratando de encontrar en ellos, y seguro que lo hay, siempre en abundancia, más de ese alimento que requerimos. Seguramente recuerdas cuál es el Evangelio del domingo pasado, fue el capítulo 11 de San Juan, la resurrección de Lázaro. Un pasaje hermosísimo, una enseñanza preciosa para nosotros. Así que, vamos a uno de esos versículos, vamos al versículo 25 del capítulo 11 de San Juan. Pero antes pedimos la intercesión de María Santísima, que nos ayude a acoger, a acoger esta palabra, a hacer la realidad en nuestra vida. Porque es muy, muy bello lo que nos dice Cristo en el versículo 25 del capítulo 11 de San Juan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a nuestro texto. Aquí lo tenemos. Y mira esta melodía sencilla. Y mira esta melodía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos un sonido equivalente. Observa esta combinación, este TSE, ¿no? SOE, SOE. Corresponde a la letra griega TZ. Igualmente, observa aquí este TH. ¡Suscríbete! 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 Entonces suena así. ¡Suscríbete! 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 Egolatría es como la adoración del propio yo. Egoimi, yo soy. E anástasis, anástasis. Los griegos, los cristianos de lengua griega celebran la resurrección de Cristo diciendo aneste, ¿no? Es decir, ha resucitado. E anástasis, la resurrección. Egoimi, e anástasis, dice Cristo. Yo soy la resurrección. Kaihetzoe, egoimihetzoe. Yo soy la vida, zoe, acuérdate, por zoológico, por ejemplo. Hopisteuun eis eme. Pisteu es creer. La pistis es la fe en griego. Hopisteuun eis eme. El que cree en mí. Kan apozane. Aunque muera. Apozane. Chesetai. De nuevo del verbo chao. Chao es el verbo para decir vivir. Chesetai está en futuro. Vivirá. Egoimi, je anástasis. Yo soy la resurrección. Egoimi, je tzoe. Yo soy la vida. Hopisteuun eis eme. El que cree en mí. Kanapozane. Chesetai. Aunque muera. Vivirá. Vivirá. Egoimi, je anástasis. Egoimi, je tzoe. Hopisteuun eis eme. Hopisteuun eis eme. Kanapozane. Kanapozane. Chesetai. Hopisteuun eis eme. Hopisteuun eis eme. Kanapozane. Chesetai. Palabras de Cristo que condensan el mensaje de ese quinto domingo de cuaresma y que son siempre un bálsamo, una esperanza para nosotros, porque Él, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. El Señor nos bendiga. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias por ver el video.